Hoy les voy a enseñar cómo conectarse remotamente a cualquier equipo Android, inclusive todos los equipos Amazon, especialmente los Fire Stick. Vamos allá. Un saludo mi gente, aquí estamos con otro video más. Hoy vamos a estar trabajando cómo conectarnos directamente desde el Internet a cualquier equipo. Sabemos que muchos de nosotros tenemos equipos con familiares, amigos, que están configurados, ya sean Android TV Boxes, ya sea equipo Amazon, NVIDIA Shields, IOMI Mi Box. Y este método funciona para cualquiera de ellos. En los equipos Amazon, el programa que se llama TeamViewer no se puede utilizar, a pesar de que sí nos podemos conectar remotamente, ustedes no pueden con el teclado seleccionar y todo lo demás. Requiere todavía de que alguien esté manejando el control desde donde está el equipo localizado. Este método te va a permitir utilizar desde tu computadora, conectarte a cualquier equipo. Y puedes utilizar el teclado, puedes utilizar el mouse, puedes hacer selecciones, abrir programas, cerrar programas, en fin, puedes hacer todo sin la necesidad de que otra persona esté manejándolo por ti al frente del equipo. Vean este video completo para que no se pierdan. Vamos a estar hablando bastante técnico. Hay unas cosas que tienen que tener en consideración para que esto lo puedan hacer. De lo contrario, no se van a poder conectar. Y también hay ciertas configuraciones que yo les voy a enseñar el método principal, pero debido a que hay que hacer unas configuraciones especiales de a su modem, cada modem es diferente, las instrucciones van a ser diferentes, pero el principio va a ser el mismo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a geektvpr.com. Está en la descripción del video. Sale por donde quiera. Bueno, si ustedes son de los suscriptores míos, ya ustedes deben de conocer esta página, geektvpr.com. Vamos a ir al área de descarga. Hacemos un clic en el área de descarga. Y aquí vamos a buscar y bajar un programa que se llama Screen Copy. Y aquí está abreviado. Esta es la versión 64-bit. Si alguno de ustedes tiene problemas con la versión 64, me dejan saber. Y yo subo la versión 32-bit para que puedan escoger cualquiera de las dos. Necesitan una computadora para poder hacer estos pasos. Le dan Download. Les va a bajar un archivo zip, que es el que vamos a estar utilizando dentro de la computadora. En el sistema no tienen que instalar ningún tipo de programa, a diferencia de TeamViewer. Pero sí hay que hacer ciertas configuraciones en su modem D, a donde ustedes quieren conectarse en ese equipo. Ahora mismo me encuentro en mi Fire Stick 4K, la última generación. Esto va a servir con cualquier generación, sirve con cualquier equipo Android. Lo único que tienen que tener en cuenta y lo único que necesitan del sistema que van a estar trabajando es que van a necesitar el IP de ese equipo. Y entonces también vamos a necesitar que en el caso del Fire Stick, el EDV Debugging esté prendido y también o en otro de los sistemas USB Debugging esté prendido en cualquiera de los otros sistemas. So, ¿cómo hacemos eso? Desde el Fire Stick, ya que estamos en el Fire Stick, vamos a pasar a los Settings, luego aquí vamos a bajar y vamos a ir a donde dice My Fire TV. Cuando entremos aquí, vamos a ir a donde dice Developer Options. Aquí en Developer Options, donde dice ADV Debugging, esto si está apagado, te van a asegurar de que está prendido. Y entonces salimos de aquí, luego vamos a pasar a donde dice About y en About vamos a ir a donde dice Network. Aquí vamos a buscar el IP y ese es el IP Address que vamos a anotar, el de su sistema, porque tenemos que hacer una configuración especial en el módem para poder hacer este tipo de conexión. Una vez terminemos con esto, ya entonces podemos pasar a nuestra computadora, a donde bajamos el archivo zip, lo vamos a descomprimir y lo vamos a poner Root Drive. Voy a ir al área de Downloads, aquí es donde yo lo tengo guardado, míralo aquí, el Screen Copy Win64, la versión 1.9. Yo le puedo dar Right Click Copy, Right Click aquí y le puedo dar Extract y entonces una vez de que el Folder esté ya terminado, míralo aquí, ya yo lo había hecho anteriormente. Yo lo que puedo hacer es que puedo entrar a él, entro y entro aquí a este Folder, le puedo dar Control Copy o le puedo dar Right Click al Mouse. Voy a ir a donde dice Copy y luego paso a mi disco C, que es el Root y lo voy a dar Right Click aquí y le voy a dar Paste, ¿ok? El hecho de que lo ponemos en el Root Drive es para que se nos haga mucho más fácil la hora de navegar en el Command Line Console, porque vamos a hacer entrando unos datos en el Command Line que tienen que hacer. Una vez que lo tengan ahí, ahora mismo pues yo lo tengo aquí, el Screen Copy Win64, que entro a él, yo tengo todos los archivos que se utilizan para este programa, para hacer la conexión que vamos a estar trabajando. Una vez que tengamos esto, ya entonces podemos pasar a hacer otro paso. Y el otro paso es que necesitamos el IP externo de tu conexión. ¿Cómo conseguimos eso? Ustedes pueden utilizar What's My IP, Chicken IP, pero lo que hacen es que o pueden ir a Google, cuando entren a Google aquí escriben What's My IP y una vez ahí le dan Enter y les va a estar dando su IP address de tu conexión pública, la conexión de afuera. Esta dirección la copian por algún sitio porque la vamos a estar utilizando más adelante. Como les dije, una vez que tengan todo eso, tienen que entrar a su modem, a la consola de su router, del modem que estén utilizando y entonces dentro de ahí ustedes van a buscar algo que se llama Port Forwarding. Cada menú es diferente, yo no les puedo dar los menús, el único menú que están viendo es el de mi equipo. Difícil para mí poder decirles, pero el principio es el mismo, ya sea casi siempre se encuentra en Advanced o se encuentra en Other Controls, diferente, busquen las especificaciones de su modem para que puedan entrar y encontrar este Port Forwarding. Una vez que ustedes lo tengan, básicamente es el mismo procedimiento otra vez, la única diferencia es que se ve un poquito diferente, pero ustedes van y añaden un servicio, le dan Add Service y una vez que le den Add Service, entonces ustedes le pueden dar cualquier nombre, yo le escribo ADB, aquí donde dice Service Type, van a escoger TCP, donde dice Server IP Before Address, ahí es donde ustedes van a añadir el IP address de ese equipo que ustedes se quieren conectar, que este es el IP interno desde su casa, por lo general casi todos empiezan en 192.168, 192.168.0.87, el IP que sea, no va a ser este porque este es el de mi red interna en mi casa, y entonces donde dice Start Port y End Port, van a poner 5, 5, 5, 5, 5, so son 4, 5, 1, 2, 3, 4, ese es el puerto, él empieza y termina en ese puerto, una vez que lo tengan, le dan Save y van a tener algo similar como esto, y se aseguran pues obviamente que Port Forwarding esté en Enable, que esté activado y una vez que estemos aquí, ya entonces podemos pasar al próximo paso, que es ya sea conectándonos localmente, porque lo pueden hacer localmente, o conectándonos remoto, la única diferencia entre conectarnos remoto y conectarnos localmente, es que cuando se vayan a conectar localmente, o sea que sea en el mismo network, ya sea si ustedes tienen el Fire Stick en el cuarto y tienen la computadora en la sala y quieren arreglar algo sin tener que ir directamente allá, tienen que entrar el IP local, el IP local para que se conecten, si ustedes están fuera de la casa, están en un network diferente, están en cualquier otro lugar, entonces van a entrar el IP público de su ISP, que es el que ustedes encontraron, a base de What's My IP o Chicken IP, y es ese número que les da, una vez que tengamos toda la información, ya podemos entonces pasar a entrar a la consola de comando, aquí tengo el Amazon Fire Stick en estos momentos abierto, para que lo vean, para que entonces podamos comparar, una vez nos conectemos remotamente, podamos ver la comparación, cuando estemos en la computadora, vamos a abrir nuestro command line, y lo que escriben es cmd, que es el command prompt, y se tienen que asegurar de que tienen que estar con los privilegios de administrador, yo le voy a dar un right click aquí, y le voy a dar wrong as administrator, cuando entremos aquí nos pregunta que sí, que queremos entrar al command prompt, y aquí lo tenemos, esta es la línea de command prompt, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar de directorio, vamos a entrar al directorio principal, y de la manera en que lo hacemos es escribiendo cd, y el backslash, ok, que es change directory, le damos enter, una vez aquí estamos en el directorio principal, vamos a entrar al directorio del archivo que descomprimimos, en este caso vamos a escribir cd, que es change directory, le damos un espacio, y una vez que le damos ese espacio, vamos a escribir el nombre del directorio, en este caso, si ustedes están siguiendo este tutorial, lo más seguro es el mismo nombre, y es cscrcpy, screen copy, todo minimizado, le damos una rayita, y luego vamos a escribir win64, y le damos enter, si ustedes le dan enter, y aparece lo que escribimos con un signo de más que, quiere decir que estamos dentro del directorio, y para poder comprobar, escribimos dir que es directorio, le damos enter, y se supone que aparezcan los archivos, que están dentro de ese folder guardado, y ya de aquí podemos pasar a hacer la conexión a nuestro firestick, en este caso en mi video, pero las instrucciones van a ser la misma para cualquier dispositivo, lo primero que ustedes van a escribir va a ser, adb, adb, debugging, y le damos un espacio, y le vamos a escribir connect, t o n n, e c t, y luego le damos otro espacio, le vamos a escribir, el IP address de ese equipo, y aquí es donde viene la diferencia, entre conectarse remoto, y conectarse localmente, si ustedes se van a conectar localmente, quiere decir que están utilizando la misma red, van a escribir el IP como tal, de ese sistema que ustedes quieren conectarse, en mi caso era el 192.168.0.87, esa es la dirección local, ok, ahora si ustedes quieren conectarse, externo, quiere decir que están fuera, o que tienen un amigo, que tiene un firestick, ustedes se quieren conectar a ese firestick, ustedes necesitan el IP público, que fue el que hablamos, como se conseguía, con what's my IP, o chicken IP, cualquiera de estos sitios, que te da el IP público, y ese es el que van a entrar ahí, también hay que mencionar, que la configuración que hicimos del modem, esta configuración que hicimos del modem, ustedes la hacen, en donde el equipo, que ustedes se quieren conectar, ese es el que tienen que hacer, ustedes no van, si ustedes no tienen un firestick, y quien lo tiene es su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su amigo, su amiga, ustedes no van a configurar, el puerto, las instrucciones que hicimos del puerto, no lo van a configurar en, tu casa, la van a configurar, en la casa, de, la persona que tiene ese equipo, ok, lo tienen que ayudarlos a ellos, a setear, el port forwarding, o hacerlo, van a su casa, y lo hacen desde allá, pero en mi caso, voy a, vamos a conectarnos primero localmente, para que vean, cómo trabaja, este sistema, y luego entonces, hacemos una conexión, remota, yo voy a estar utilizando un VPN, para poder simular, de que estoy conectándome, en cualquier otra parte, fuera de mi casa, en este caso, voy a escribirle el local, porque me quiero conectar localmente, 192.168.0.87, ese es el IP, de mi Firestick, en estos momentos, en estos momentos, y entonces, le voy a dar los dos puntitos, el que está, el puntito encima y abajo, ok, y después que le demos los dos puntitos, vamos a escribir, el puerto, al que nos queremos conectar, el puerto para conectarse a ADB, es 5555, 5555, como lo hicimos en el Port Forwarding, una vez que tengamos esto, le damos Enter, si todo está funcionando sin problema, va a decir que está empezando, y va a decir Connected, esto te va a dar el IP, y el puerto, y te va a decir que ya está conectado, ok, una vez que tengamos esto, ya tenemos el servicio de ADB Debugging, y ahora, vamos a pasar a abrir, la pantalla, de el Fire Stick, en este caso, y como hacemos eso, va a ser escribiendo la palabra, Screen Copy, S, a mí, S, C, R, C, P, Y, Screen Copy, le damos un espacio, le vamos a escribir, hundir la tecla, la tecla del signo de menos, vamos a escribir una, la letra M, y aquí, ustedes, van a escribir, la resolución, que ustedes quieren usar, si ustedes quieren hacer algo, súper rápido, en mi caso, para efectos de tutorial, para no utilizar tantos resources, de mi sistema, yo voy a escribir 640, quiero usar la resolución de 640, si ustedes quieren usar la de 800, para usar la de 800, o para utilizar la de 1024, eso es dependiendo, tu sistema, y como ustedes se quieran conectar, le voy a dar un espacio, voy a escribir otra vez, el signo de menos, y entonces, voy a escribir la letra B, de bola, o bravo, le voy a escribir un 2, y le voy a escribir una M, el número 2, puede cambiar, si ustedes tienen, una conexión, mucho, bien lenta, escriban el número 1, esos son los bitrates, si tienen una conexión, súper rápida, escriban 3, 4, 5, según ustedes, quieran conectarse, en mi caso, número 2, funciona bien, ese es el que voy a escribir, y una vez que tengamos esto, le vamos a dar enter, cuando ustedes le den enter, si todo está funcionando, ya ahí, como pueden ver, abrió la pantalla, remota, y esto, a pesar de que le cambiamos la resolución, lo podemos estirar, lo podemos hacer más grande, para poder verlo mejor, tenemos aquí, la pantalla que está, como pueden ver, en ADB, que estamos remoto, y entonces tenemos la pantalla original, aquí al lado derecho, que estoy haciendo, screen capture, de el Fire Stick, para que vean, ahora mismo, voy a utilizar, el remoto primero, ok, que es el directo, para que vean, que se está viendo, bastante rápido, verdad, porque estoy localmente, una vez que lo hagamos, remoto, la historia es diferente, pero, ahora mismo estoy usando, el remoto, ok, y ahora, entonces, ya voy a soltar, los remoto, voy a mover, mi mouse, para que vean, que puedo entrar, solo le doy un clic, aquí a donde está, la pantalla del, virtual, y entonces, para que vean, que voy a seleccionar, aquí dentro, miren, puedo, estoy utilizando, mi teclado, como pueden ver, puedo hacer, lo que yo quiera, a diferencia del TeamViewer, que no te deja hacer, esto que estamos haciendo, y si quiero, puedo entrar, le doy enter, entra a las aplicaciones, inclusive, puedo utilizar el mouse, miren, le doy clic al mouse, funciona bien, miren, sin problema, como pueden ver, sin necesidad, de utilizar, algún app, adicionar, pero, la única diferencia, es que, tienen que coger, y hacer, obviamente, esa configuración, en el model, pero miren aquí, como pueden ver, yo puedo ir, y escoger, con el mouse, o con el teclado, todo, miren, usando hasta el scroll, fácil de manejar, voy a desconectarme, en este caso, voy a abrir, voy a abrir el Command Prompt, otra vez, este Command Prompt, una vez que estén conectados, ustedes no lo cierran, se lo dejan, verdad, abierto, pero estaba detrás, de esta pantalla, lo que vamos a hacer, es que voy a coger, y voy a cerrar, la pantalla del Fire Stick, porque ya nos necesitamos, y entonces, aquí voy a escribir, ADB, y le voy a escribir, kill, rayitas, service, entonces, vamos a tumbar, la sesión, de ADB, para poder conectarnos, poder cerrar, esta sesión, que tenemos, es, espacio, kill, rayitas, server, ok, lo estaba escribiendo mal, so, para, así es como cerramos, la conexión, vamos a darle enter, y una vez que le damos enter, ya entonces, cierra, la conexión, ok, ahora, lo que voy a hacer, es que me voy a conectar, en mi computadora, me voy a conectar, utilizando, VPN, para entonces simular, de que estoy en otro sitio, y entonces, vamos a entrar, la dirección de IP, remota, y van a ver, la diferencia, en conexión, esto para demostrar, que para demostrar, que estoy conectado, en VPN, ya aquí tengo, viviendo, estoy conectado, a un servidor, de Nueva York, y aquí me da, el IP, público, de, el sistema, de mi sistema, el Fire Stick, todavía sigue, con el IP, normal, de mi ISP, y para, demostrar esto, yo voy a abrir, voy a abrir, el browser, y aquí vamos a escribir, what's my IP, como pueden ver, boom, miren aquí, obviamente tengo que dejar, esto por aquí, activado, lo voy a dejar, por aquí atrás, pero ahora, en mi caso, vamos a entrar, ahora, vamos a escribir, y vamos a escribir, adb, connect, el mismo, comando, la diferencia, es que ahora, tenemos que escribir, el IP, de, donde nos queremos, conectar, en este caso, no va a ser el local, porque ustedes, se están conectando, fuera de su casa, acuérdense, de escribir, el puerto, todos son los dos puntitos, 5555, le doy enter, y, si todo, está, funcionando, sin problema, va a decir, que ya, el servicio, fue activado, y ahora, como antes, escribimos, screen, copy, vamos a escribir aquí, screen, cpy, rayita, menos, m, 640, menos, b, 2, b, 2, m, y, vamos a darle, enter, y una vez que le damos enter, ahí está tratando de hacer la conexión, y como pueden ver, aquí, ya nos conectamos, entonces, voy aquí a darle a utilizar el mouse, y como pueden ver, miren la diferencia, que ahora está un poquito, más lento, pues, porque, tengo que bajar la conexión, el, 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 el VPN, también, a veces da problema, porque, obviamente, te reduce más la velocidad, pero, como pueden ver, estoy conectado, desde, Nueva York, ok, utilizando, mi, Fire Stick, y, puedo, entrar, a los apps, sin problema, puedo darle enter, puedo hacer cambios, puedo hacer, lo, que, quiera, aquí, lo tiene mi gente, como conectarse local, o, fuera, remotamente, a, sus, equipos, Android, o, equipo, Amazon, algo bien, importante, algo bien, importante, esto, posee, verdad, cierto, cierta, seguridad, ya que, estás, dejando, entrar, alguien, tráfico, desde afuera, a, tu sistema, local, todos, si ustedes, lo van a hacer, con uno, un amigo, o algo, siempre y cuando, lo utilicen, asegúrense, de, coger, y, desactivar, ese puerto, si ustedes, no están, utilizando, ese puerto, apáguenlo, en su modem, o una vez, que terminen, lo que estén haciendo, bórrenlo, no lo dejen ahí, porque, una vez, que ustedes, le den, allowed, que le den los permisos, para que se conecte, cualquiera, con, que tenga, el IP, y el puerto, que es el 5555, cualquiera, que tenga, esa IP, se puede conectar, los remoto, fácilmente, a su sistema, y, hay gente, que puede, obtener, muchísima información, a través, de, esa conexión, todo, siempre y cuando, tengan eso en cuenta, no deben tener, ningún problema, solamente, yo les recomiendo, que lo utilicen, mientras, estén haciendo, lo que necesiten hacer, una vez que terminen, cierran la conexión, borran, el, borran, esa configuración, o, se aseguran, de apagar, el, port, power, ok, desactiven, ese servicio, si no, lo están usando, en el momento, ok, esto es, bien importante, esto es un, porque esto, si no están pendientes, así es como pueden tener, acceso, a su, network, interno, de su casa, con esto, los dejo mi gente, espero que hayan, aprendido, comenten abajo, si lo intentaron, si tuvieron problemas, que pudieron hacer, que no pudieron hacer, en lo que yo los puedo ayudar, gracias a todos, por su apoyo, chequeamos, y los veo, hasta la próxima, bye.